Corte Suprema de Justicia tendría lista una nueva acusación contra el nuevo asesor presidencial Armando Benedetti. Con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, se acusaría al ex embajador por ser presunto coautor de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. El ex senador Armando Benedetti, recientemente nombrado asesor presidencial, enfrenta un proceso judicial que podría tener un desarrollo en los próximos días. Según información obtenida por el tiempo, desde el 17 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría acoger parte de la ponencia de acusación presentada por la magistrada Cristina Lombana. Este proceso está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo PONAE. Durante el periodo de cuestión Benedetti era miembro del partido de la U y, según la denuncia del abogado Jaime Lombana, habría favorecido a la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicamera S.A., una filial de la Cámara de Comercio Bogotá especializada en firmas digitales. El caso se centra en un contrato adjudicado el 1 de agosto de 2017, identificado con el número 2017 865, en el que Benedetti habría dado instrucciones a su asesora, Elsie Pinzón Becerra, para intervenir ilegalmente en su adjudicación. Este contrato, valorado en 1.065 millones de pesos, fue otorgado a Certicamera. Jorge Valenado, quien ha colaborado en procesos judiciales contra otros políticos como Bernardo Miguel El Ñoño Elías y Musa Besaile, mencionó Benedetti en su declaración, señalando su intervención directa en el proceso. La Corte Suprema de Justicia decidió avanzar con la acusación formal contra Benedetti tras una votación interna que mantuvo el cargo de tráfico de influencias, aunque desestimó el de interés indebido en la celebración de contratos. Esta decisión podría llevar a Benedetti a enfrentar una condena de aproximadamente 15 años. La sala de instrucción de la Corte, bajo la ponencia de la magistrada Cristina Lombana, rechazó la nulidad solicitada por la defensa de Benedetti, lo que permitió avanzar con la acusación. La defensa del ex senador ha negado las acusaciones, calificándolas de persecución política. En este contexto se ha solicitado una pena mayor debido a la condición de servidor público de Benedetti en el momento de los hechos. El siguiente paso en el proceso es la elaboración de una nueva ponencia por parte del magistrado César Augusto Reyes, quien ha estado trabajando en ella desde el 17 de octubre. Una vez presentada y aprobada, ésta será notificada a Benedetti y su defensa, quienes podrán presentar un recurso de reposición para reputar los argumentos presentados. En el momento en que la sala de instrucción tomó esta postura, Benedetti se desempeñaba como embajador de la PAO en Italia. Sin embargo, no se ha confirmado si este caso afectará su posible designación como asesor del presidente Gustavo Petro.